¡Suscríbete al canal! 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 Tremendísimo La gata está loca, ¿no? Para de correr de aquí para allá Y dar saltos está súper graciosa ¿Qué? ¿Qué estás corriendo todo el rato de aquí para allá? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas desahogarte por algo? Por alguna manera En fin, que Tengo muchas ganas de ese videoclip Y de verlo acabado Y de que lo veáis Pero hasta el mes que viene, pues nada En fin Ha sido un día muy guay Mañana lo que voy a hacer va a ser reposar Durante todo el día Hasta las 7 o así Que empezamos de nuevo el rodaje Porque aprovechamos La noche El atardecer y todo eso Y simplemente esperar a que el tobillo me dé Un poquito de tregua porque El miércoles me voy al médico Y ya pues Ya me dirá el médico lo que es Mira, mira Tía Para Mi plan Mi plan es terminar de De rodar el videoclip Y después del médico Según lo que me diga Seguramente me dirá que Me calme un poco Pues tomarme Lo que queda de semana En plan de No hacer el puto huevo Básicamente Terminar de grabar Yellow Melon Pero aquí en casa Y sin moverme Realmente hacer reposo real Porque No, no Llevo mucho tiempo con eso Y eso es porque no me lo he cuidado bien Pero bueno En fin Que rabia Total Que nos vemos mañana Vale Estoy muy contenta A pesar del tobillo Es muy guay Y Álvaro de Wasabi Wasabi humor Es la hostia Confío mucho en él Y en su equipo En fin Que nos vemos mañana Vale Chau Chau